Va a ingresar el gigante del paso, Star in the Sky. Preparándose. Partieron, Apcherone la delantera, segundo Big Champion. Tercero por el centro queda Star in the Sky. Más abierto Bok Choy, curva los 900. Star in the Sky, elantera, segundo Bok Choy. Tercero Sound and Dream, cuarto Big Champion. Quinto gigante del paso en el sexto Hellwood Bye. Séptimo por fuera, Domingo Nuevo. Octavo queda por los palos Tito el Grande. Noveno Apcherone. Último Doña Gavina entrando a tierra derecha. Star in the Sky por el centro en el primer lugar. Dos cuerpos de ventaja sobre Bok Choy. Tercero Sound and Dream, cuarto gigante del paso en el quinto. Quinto Lord Fever, sexto Demerol. Pasaron los 400. Star in the Sky mantiene en primer lugar. Segundo Bok Choy, tercero Demerol. Cuarto Tito el Grande, quinto Lord Fever, sexto Abcheron. Séptimo por fuera, gigante del paso. Van a enfrentar los últimos 200. Demerol la cortó distancia y pasó al primer lugar. En el segundo queda Cherón. Tercero Tito el Grande, cuarto por fuera. Gigante del paso mantiene la delantera. Deberol sigue fácil y gana Demerol. En el segundo lugar parece Lord Fever, en el tercero por fuera gigante del paso. Cuarto a Cherón, quinto Tito el Grande. En el sexto queda Doña Gavina. Después vienen Chipotle, Star in the Sky, Big Champions, Sound and Dream. Bok Choy, Hello Goodbye. La última ubicación, vamos a primera. Un décima carrera, primero el 3 Demerol. Segundo el 13 Lord Fever, tercero el 7 Gigante del paso. Cuarto el 1 Abcheron, quinto el 6 Tito el Grande. Ganada por dos cuerpos y medio. El tercero a pescuezo. Cuarto a cabeza, el tiempo un minuto nueve segundos, una centésima. Cuarto elowąēr. Cuarto el 1 trempe, 7 Water in the Sky. Cuarto el 1 Abcheron, Carta del paso. Cuarto el 2 Abcheron, tres Jaromina, píriure, nuestro έرje express el 5 Tito el 1… Cuarto el 4 Tito el 2. Cuarto el 9, cuarto el 1. Cuarto el 1. Cuarto el 3 من tu planeta digital, curo el 4 Tito el 1. Cuarto el 3ıl 2 Cuarto el 8 Tito el 2. Cont allegedly el 9 de la Tito el 2. Cuarto el 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segundo Big Champion, tercero por el centro queda Star in the Sky, más abierto Bok Choy, curva los 900, Star in the Sky, lante la segunda Bok Choy, tercero Sound on Dream, cuarto Big Champion, quinto Gigante del Paso, en el sexto Hello Goodbye, séptimo por fuera Domingo Nuevo, octavo queda por los palos Tito el Grande, noveno Abcherón, último Doña Gavina entrando a tierra derecha, Star in the Sky por el centro en el primer lugar, dos cuerpos de ventaja sobre Bok Choy, tercero Sound on Dream, cuarto Gigante del Paso, en el quinto Lord Fever, sexto Demerol, pasaron los 400, Star in the Sky mantiene en primer lugar, segundo Bok Choy, tercero Demerol, cuarto Tito el Grande, quinto Lord Fever, sexto Abcherón, séptimo por fuera, Gigante del Paso, van a enfrentar los últimos 200, Demerol a corto distancia y pasó al primer lugar, en el segundo queda Cherón, tercero Tito el Grande, cuarto por fuera, Gigante del Paso, mantiene en la delantera Demerol, sigue fácil y gana Demerol, en el segundo lugar parece Lord Fever, en el tercero por fuera Gigante del Paso, cuarto Acherón.